Todos los afectados han sido dados de alta en el Hospital de Guadalajara tras pasar unas horas en tratamiento de oxigenoterapia. Estufas y calentadores a gas que si no están en buenas condiciones producen una combustión inadecuada. En esa combustión inadecuada se produce un gas, que es el monóxido de carbono, que es tremendamente veneroso para la sangre. Tiene 200 veces más afinidad, más capacidad de unirse a los glúbulos rojos de la sangre y por lo tanto desplaza el oxígeno y nos quedamos sin oxígeno en la sangre. Este tipo de intoxicaciones por monóxido de carbono se producen por una mala combustión de aparatos de calefacción, bien sean braseros, chimeneas o estufas de gas. La gente piensa que cuando tiene una estufa de gas o un calentador de gas que lo tiene bien si no huele. No, lo que huele es el gas, el butano, otro tipo de gas, pero la combustión que se nota por el tipo de llama produce el monóxido de carbono. Ese es realmente peligroso, no cuando huele a gas que puede haber un riesgo de explosión. Gente que se va a los pueblos, fin de semana, enciende la chimenea o tiene pocos recursos para calentarse y utiliza medios no convencionales como braseros o estufas de gas. Entonces, primero, hay que tener un perfecto mantenimiento de ello, con lo cual hay que limpiar los tiros de chimenea y revisar los aparatos eléctricos y luego, sobre todo, tener una muy buena ventilación de las estancias donde estén esas chimeneas. En muchos casos, estos tipos de intoxicaciones no producen síntomas. El riesgo de intoxicación es por ese monóxido de carbono que no tiene ni olor, no se nota absolutamente nada, uno está tranquilamente en la habitación, no huele nada y empieza a notar que se marea, que se encuentra mal, no le da tiempo a veces ni siquiera a reaccionar, cae en coma. Como precaución, se recomienda realizar un mantenimiento adecuado de todos los sistemas de calefacción y calor de las viviendas. Si se hace un mantenimiento, seguro es todo, pero todo necesita un mantenimiento. No podemos poner una chimenea, encenderla, desollinarla, digamos que todo hay un mantenimiento. Si hay una fuga de humo, yo siempre recomiendo poner un detector para evitar estos problemas. Cualquier aparato que esté homologado y con marcado CE, no un aparato rudimentario que en un momento dado pueda generar un incendio. Sobre todo, hay que evitar tiros de chimeneas que no estén mantenidos y, por supuesto, braseros. En muchos casos, este tipo de intoxicaciones pueden producir la muerte de los afectados.